Iván Simonovic ha vuelto a hablar, ha vuelto a hablar directo a Diosdado Cabello y ya le ha dicho cuál va a ser su futuro. Obviamente, todo hay que leerlo entre líneas, porque él mismo lo dice, él puede hablar de lo que sólo puede contar, y eso significa que hay muchas más cosas, y se lo ha dejado claro. No va a haber invasión, nadie va a invadir Venezuela, y es más, ha sido aún más directo Iván Simonovic, sí, porque se lo ha dejado claro, le ha dicho que Venezuela es un objetivo militar de Israel, y que no va a haber invasión, que no se preparen para luchar en el terreno, todo será mucho más rápido y directo. ¿Y por qué será así? ¿Y qué es lo que significa esto? Iván Simonovic no lo dice, pero lo ha dejado caer entre líneas, y yo te lo voy a detallar todo en este vídeo, así que no lo dilatemos más. Venga, vamos con el vídeo. Nicolás Maduro se solidarizaba con Hezbollah, con el grupo terrorista Hezbollah, por el asesinato de Hassan Nasrallah, líder, ¿verdad?, un líder del grupo paramilitar chií, talibanés, Hezbollah, grupo terrorista. Ese señor fue neutralizado luego de una operación que se llevó a cabo aproximadamente a las 6 de la tarde, se encontraba en un lugar escondido, utilizando ciudadanos civiles, se protegían, utilizaban como escudos humanos, porque era una residencia común, pero ellos hacían construcciones debajo de eso para que no las ataquen. Sin embargo, pues, fueron identificados y fueron neutralizados. Imagínense. Imagínense. Eso es. Iván Simonovic no lo dice, pero con este ejemplo ya está dejando claro cómo será el final de Nicolás Maduro si decide no pactar, si decide no ceder el poder, no ceder la presidencia al presidente legítimo, elegido, que es Edmundo González. Todo esto Iván Simonovic no lo puede decir, pero qué casualidad que Iván Simonovic va a poner este ejemplo. ¿Y por qué va a poner este ejemplo? Porque ese objetivo de Hezbollah que fue neutralizado era un objetivo militar de Israel. ¿Y qué le pasa a los objetivos militares de Israel? Le pasa esto. Y tú me dirás, ¿y por qué me hablas de esto? Si Israel está muy lejos y aquí no hay objetivos militares. ¿A qué no? Escucha lo que dice después. Que el presidente de una nación, sobre todo latinoamericana, se haga solidario de la neutralización de un individuo que ha liderizado operaciones militares y terrorismo en los últimos 50 años. Hezbollah y Yamaha operan juntos y es una coalición que está liderada con Irán. Irán, bueno, no es ningún secreto las operaciones que tiene en Venezuela. Hoy por hoy, en las frajas de Gaza hay por lo menos 150 personas secuestradas. Niños, mujeres, ancianos. Hezbollah mantiene más de 150 mil misiles listos para ser utilizados contra el territorio israelita. Y además de eso, pues, drones de precisión. Y han llevado a cabo más de 90 mil operativos. Es por esa razón. Es por esa razón y debido a la naturaleza de las acciones que ya se han llevado a cabo. Que según el derecho internacional humanitario, todos esos individuos y todas esas sedes son objetivo militar. Objetivo militar del Estado israelí. Y por eso es que han hecho lo que han hecho. Inclusive, luego de la neutralización de Dasralá, se inició un bombardeo muy grande en la localidad de fronteriza del ejército, con el ejército israelita, para retomar toda la parte sur, lo que llaman donde está la franja sur, y hacer que volviesen los ciudadanos a esa área, los ciudadanos israelitas. Cuando hablo de todos estos temas, es para entender de qué lado definitivamente están esos líderes negativos que tenemos en Venezuela. Llámese Diosdado Cabello, llámese Nicolás Maduro, etc. De hecho, Diosdado Cabello, cuando la neutralización de Cuesten Solainami, también en su programa se solidarizó con ellos. Así que ellos estamos perfectamente claros que están del lado del terrorismo. Siendo eso así, siendo eso así, hoy por hoy Venezuela, y según el derecho internacional humanitario, es un objetivo militar. ¿O no? Yo creo que a estas alturas ha quedado perfectamente claro hacia dónde van ellos y hacia dónde debemos ir nosotros. Y voy a cerrar con lo siguiente. Fíjate, te han solidarizado con alguien que es objetivo militar de Israel por terrorismo. Por tanto, esto te convierte en cómplice. Y al convertirte en cómplice, y estar del lado, además, porque todo tiene como nexo Irán, tú también eres un objetivo militar de Israel. Y entonces, si Israel es capaz de neutralizar a la gente así, y no a la gente cualquiera, sino a sus objetivos militares, convirtiéndote tú en objetivo militar, Nicolás Maduro, este va a ser tu final. Y fíjate cómo se lo deja claro. Y tú un mensaje a todos esos generales de cartón que están en Venezuela, que se la pasan con una fantasía ridícula y subiendo videos y haciendo cosas con personas inocentes, porque son unos venezolanos inocentes, sobre qué hacer a la hora de una invasión. No va a existir ninguna invasión. No va a existir ninguna invasión. Y no va a existir ninguna invasión, porque hoy en día las guerras no son la toma de una cabecera de playa, ni la invasión con 3.000 hombres por X sitio, no. Hoy en día las guerras son directas, puntuales y cibernéticas. Directo, puntual y cibernético. Esto que significa que a través de la electrónica será posible una operación quirúrgica, que bien llevará a la extracción o bien llevará a la neutralización de los cabecillas, de las personas, directamente relacionada con el régimen, por supuesto. Yo creo que se irá directamente a la cabeza y luego se dará la posibilidad a los demás de entregarse. Esta cosa funciona así. ¿Y por qué lo quiere hacer así Iván Simonovic? Muy fácil. Porque la invasión va a suponer un coste en vidas importantísimo, un coste que nadie quiere asumir desde fuera y que no es justo que asuman los venezolanos, primero. Y segundo, porque tampoco se quiere dar lugar a una guerra civil. Una invasión puede suponer que parte de la población sea utilizada por parte del régimen en contra de otra parte de la población, sí, otra parte de la población que ayudaría y se pondría de lado de la fuerza invasora libertadora. Y esto no va a tener lugar. Esto Iván Simonovic no lo quiere. No lo quiere ningún venezolano. De hecho, se quiere evitar que las cosas se alarguen en el tiempo, porque alargándose, cuanto más se alargan, peor pueden ir y más riesgos puede haber de una posible guerra civil, de que una parte de venezolanos vayan en contra de otra parte de venezolanos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Ir directamente, directo, como dice Iván Simonovic, a la cabeza, con inmediatez y, por supuesto, aprovechando los recursos tecnológicos. Este es el final que espera Nicolás Maduro y queda muy claro de las palabras de Iván Simonovic, aunque Iván Simonovic no lo puede decir así, claramente. No me vengas con comentarios ahora, pero es que Iván Simonovic no ha dicho eso. Obviamente no lo va a decir. Tenemos que leer las cosas entre líneas. Así que dejen de subir videos o hacer videos de solidaridad y un poco de... No, no quiero decir pendejo, pero es que los utilizan, que están listos para luchar y defender la patria, porque eso no va a ser necesario. Porque cuando ocurra, va a ser directa, puntual y cibernética. Directo, puntual, directo que van a ir a Maduro, puntual, en un momento dado y sin dilatar tanto los tiempos. Cibernética, utilizando la tecnología. ¿Y por qué Iván Simonovic tiene que hablar en código, poniendo ejemplos, en lugar de hablar de manera directa? Porque hay una labor de inteligencia. De hecho, fíjate cómo iniciaba el video. ...que surge de las personas que están preocupadas por lo que yo digo en estos programas. Las redes sociales se han convertido en la forma de comunicación directa con todos ustedes. Yo quiero utilizar las redes sociales para comunicarles. Pero que les quede perfectamente claro que yo lo que digo es lo que debo decir. Ni más ni menos. Yo sé hasta dónde exactamente puedo llegar. Eso está claro. Significa que hay una inteligencia y que Iván Simonovic cuando habla es porque los hechos ya se han consumado. Porque ya han ocurrido cosas. ¿Y qué cosas han ocurrido de las que ya habla Iván Simonovic? Y las sabremos porque, claro, nosotros llegamos a conocer todo esto con un tiempo, digamos, de retraso. Pero cuando Iván Simonovic ha hablado es porque el golpe ya ha sido asestado al régimen. Y con golpe me refiero que han identificado toda una serie de cuentas en el extranjero y que están detrás de una persona. Fíjate que es el brazo derecho de Diosdado Cabello. ¿Sabes quién es este que está aquí? Este es un teniente que forma parte de tu servicio de seguridad. Lo importante no es quién es él, sino quién es su papá. Comisario del SEBIN. Y es el comisario que cada vez que tú llegas a alguna parte de Venezuela pides que él esté allí y no te bajas del avión si él no está. Y tú sabes que es así. Y le voy a decir algo más a este comisario. Hace pocos días, hace pocos días, hizo que su hija que estaba en España regresara a Venezuela. Los tengo muy investigados, Diosdado, creenme. Toda esta información no es gratis. Toda esta información, cuando digo gratis, no es que se pierde. Toda esta información se comparte con estructuras que se van a encargar en algún momento de llevar adelante no solamente sanciones, sino investigaciones penales. Cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos anunciaba que podrían haber por lo menos 2.000 personas afectadas luego de las sanciones que estaban imponiendo ellos, el tema del CNE, el tema de los militares, etcétera, es porque esa información se comparte con agencias de investigación y de inteligencia. Hoy por hoy, en este momento, ya hay cuentas congeladas. Hoy por hoy, en este momento, ya hay gente que le están revisando el estatus de donde estén, porque a lo mejor no están en los Estados Unidos, pero sí están en otros sitios y de alguna forma u otra hacen negocio o utilizan la plataforma financiera de los Estados Unidos y a partir de ese momento ya son susceptibles de una investigación y, por supuesto, una persecución judicial. ¿Qué intuyo yo con todo esto? que o bien el hijo de ese comisario se ha salido de Venezuela y lo han capturado y ya ha sido capturado, es decir, ha sido detenido por algún delito fiscal internacional, o bien la hija que ha sido llamada a Venezuela, Iván Simón novi sabe por qué ha sido llamada y por qué posiblemente había alguien detrás de ella para perseguirla, para posiblemente detenerla por delitos internacionales. Esto significa que hay más personas que están siendo perseguidas, que el régimen no lo está diciendo, posiblemente hay gente ya detenida en otros países, porque Iván Simón novi ha hablado de otros países, hay cuentas intervenidas y cuidado porque conforme el régimen invita a que ciertas personas viajen para realizar gestiones internacionales como recadistas del régimen, ellos tienen un listado de Excel, lo ha enseñado al principio del vídeo, tienen un listado de Excel donde tienen un rastro de todas esas personas alrededor de 2.000 y poco a poco parece ser que la están deteniendo, están interviniendo sus bienes. Lo que pasa es que esto nosotros no lo podemos saber porque el régimen desde luego no daría información, jamás daría información al respecto. Fíjate cuánta información creo que es el vídeo más esclarecedor de Iván Simón novi en este en paz de inteligencia desde que se fue Edmundo González hasta cuando vaya a regresar que esperemos que sea pronto pero me gustaría saber si tú también has leído entre líneas todo lo que he leído yo si has leído más cosas si has visto el vídeo completo qué más cosas has podido inferir escríbeme en los comentarios ojalá a lo mejor hay más cosas y yo tampoco me he dado cuenta te espero con muchísima curiosidad si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.